Activistas de toda Europa recordaron a Masa Amini, la joven kurdo iraní de 22 años que murió bajo custodia policial en Irán el año pasado tras ser detenida por violar supuestamente la ley iraní del velo obligatorio. Cientos de personas se reunieron el sábado en el centro de Londres, al igual que en la plaza de la Bastilla de París. La alcaldesa de la capital francesa anunció que uno de los jardines parisinos se llamara Amini. Mientras que las autoridades iraníes impidieron a su familia celebrar una ceremonia con motivo del primer aniversario de su muerte y detuvieron brevemente a su padre en su domicilio, al tiempo que se registraron protestas esporádicas en todo el país, en medio de un amplio dispositivo de seguridad. En Roma se concentraron frente a la embajada iraní bajo el lema Mujeres, Vida, Libertad. El mismo texto con el que salieron los manifestantes en Viena, donde también corearon el nombre de Masa Amini, a la vez que portaban banderas iraníes. ¡Gracias!